Hola esposa, estamos aquí, somos buenos cocineros. Esta va a ser la primera vez haciendo una pizza. Yo te voy a hacer galletas. Dios nos mandó a ser discípulos y hacer es precisamente esto, moldearlos, formarlos. Y la forma que buscamos es que sean iguales a Jesús. Bueno, el proceso de formación de nuestra iglesia se inicia en el grupo de conexión. Mi amor, guácale, esa pizza va a ser horrible. ¿Y qué quieres, que le pongan más orca? Que sea rica. La mazorca es para los pollos. La verdadera formación de nuestra gente lo hacen los líderes de nuestros grupos de conexión y la gente que ellos están formando. Lo que quieren es burlarse de nosotros. Bueno, vamos a ver qué desorden hizo mi esposa. Esto es algo no para diabéticos. Mi amor, y esto no es una pizza. Entonces todo esto se va a la basura. Echemosle mazorca. ¿Cómo se lo va a tirar con la mazorca? Lo que no le gusta. Lo más bonito de formar a las personas es ver... Para mí una vida cambiada no tiene presa. No, a mi esposa no le gustó como yo la hice. Entonces a mí no me gustó... No quería volverla a hacer. A mí no me gustó como lo que el diablo hizo con mucha gente. Entonces los agarro así como mi esposa hizo. Es muy linda, pero muy dañina. Entonces todo el daño que el enemigo hizo, yo lo transformo para bien. For you. For you. Te amo.